En Connective colaboramos con partners destacados como Tuvi Digital, una empresa de Growth Marketing reconocida como Partner Certificado Data First. Ellos están redefiniendo el marketing digital con su enfoque audaz, transformando la forma en que las marcas de moda y retail conectan con su audiencia. ¿Tienes curiosidad por saber cómo lo logran? Quédate a ver el vídeo. Hola a todos, hoy nos ha venido a visitar uno de nuestros partners de Data First, Tuvi Digital. Tenemos aquí a Pablo que ha venido directamente desde Santiago de Compostela a contarnos un poquito sobre su trayectoria con Connective, a recargar algún caso de éxito así interesante con alguno de sus clientes y bueno, aquí lo tenemos. Bienvenido Pablo. Pues nada, pues muchas gracias por invitarnos y nada, pues encantado de compartir con vosotros nuestra experiencia con una de las herramientas que utilizamos más en la agencia y con la que bueno, estamos muy contentos de los resultados. Muy bien Pablo. Pues si quieres para ir arrancando un poquito con esta entrevista y sobre todo que el resto de audiencia también nos pueda conocer. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre Tuvi Digital, vuestra misión como agencia. Claro, somos una agencia de Performance Marketing y de Growth Marketing como se dice ahora y nada, estamos enfocados a conversión, cerreo. Tenemos un perfil a nivel de agencia pues bastante técnico, tenemos un equipo más o menos amplio, somos 23 personas y trabajamos sobre todo con el sector del calzado, de la moda y del retail. Y bueno, tenemos una cosa que nos distingue, aunque ya se ha puesto muy de, bueno, los últimos años de la pandemia muy de moda, pero desde que empezamos a trabajar, desde que fundé la compañía, pues trabajamos entre nosotros. Y tenemos diferentes personas trabajando por diferentes ciudades de España, aunque estamos en Santiago y la gente, como te digo, pues tiene un perfil muy alto, porque la gente que está trabajando en la parte de Meta viene de Meta, la gente que viene de, trabajando en Google viene de Google y la gente, bueno, que está trabajando con Connective, pues evidentemente pues tiene unos conocimientos muy amplios y está identificado. O sea que a nivel técnico es lo que intentamos cuidar mucho, porque estamos convencidos que es lo que nos lleva después a obtener buenos resultados y que los clientes no solo se mantengan, sino que inviertan más dinero. Muy bien, Pablo. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleváis siendo partners de Connective? Pues yo creo que son dos años y medio. Nosotros, en el momento que nos ofrecisteis empezar con el tema este del partnership, oye, pues lo vimos como algo muy positivo, las cosas que le comentaba a Andreas, que era necesario, bueno, pues poner en valor a aquellas agencias que vamos más allá de utilizar la herramienta de Connective como una simple herramienta de mailing, porque la verdad que las posibilidades que ofrece son increíbles. De hecho, lo comentaba hace poquito, o sea, todavía nosotros, por ejemplo, no hemos exprimido todo lo que podemos con Connective porque, insisto, si le das un poquito la vuelta a las estrategias, pues salen cosas maravillosas y después que eso repercute directamente en la conversión y en el beneficio del cliente y en nuestro cliente. Entonces, Pablo, como he comentado antes, sois partners de Data First. Entonces, este enfoque Data First, ¿cómo os ha ayudado a vosotros a gestionar un poquito más las audiencias y las campañas de vuestros clientes? A ver, una cosa fundamental dentro de cualquier estrategia de performance es la segmentación. O sea, si no segmentas bien, terminas teniendo un CTR malo, evidentemente un CTA malo, y el ROAS, pues se te dispara. Entonces, la capacidad de segmentar en cada una de las fases del panel es lo que lleva a que realmente la conversión que realizas y la inversión que realizan nuestros clientes sea rentable. Entonces, herramientas como Connective, que te permite, por ejemplo, con el segmento dinámico plus, poder optimizar la información que tenemos dentro de una base de datos, una vez que lo vinculas con el CRM o bien has subido el Excel o bien vas poquito por trabajando. Incluso, trabajar con los usuarios no conocidos es una ventaja cualitativa súper potente que pocas herramientas están en el mercado. Y calidad-precio, después de haber utilizado prácticamente todas, puedo decir, me atrevo a decir, que está mejor. O sea, lo digo con objetividad. O sea, a nivel de eficiencia, a nivel de escalabilidad, es brutal. Y Pablo, si tuvieses que darle un consejo a un marketer, a un e-commerce, sobre cómo trabajar esa data en las estrategias, ¿cuál sería? Lo primero es, si tenemos una base de datos de clientes en el e-commerce, ya sean gente que se ha suscrito o clientes que hayan comprado, segmentar esa base de datos muy bien. O sea, nosotros normalmente lo hacemos por segmentos basados en recurrencia de compra, ticket medio y producto, ¿no? Si tú segmentas bien eso, lo que te permite es establecer diferentes estrategias en función del perfil de tu cliente. Y la otra recomendación que les haría es intentar nutrir esa base de datos de una manera eficiente. Pero esa forma de nutrir no tiene que basarse exclusivamente en cupones. Tiene que suscríbete a la newsletter y te doy tanto. Sino establecer otro tipo de estrategias que permita generar esa data de manera cualificada y que permita vincular y mejorar el lifetime value del cliente. ¿Y tenemos algún caso de éxito por ahí que hemos hecho con vosotros, con Tuvi Digital? No sé si puedes recalcar alguna estrategia un poquito más novedosa de este caso de éxito, incluso de otros clientes. Es que en sí, Connective para Tuvi Digital es la base de cualquier éxito que tenemos con los clientes. Tenemos clientes muy exigentes, tanto a nivel de facturación como a nivel de ROAS y te podría decir multitud de casos de éxito con Connective. Porque sí, insisto, todos los clientes que funcionan bien tienen implementado Connective dentro de su estrategia. Y si no la tienen es porque o trabajan con otra plataforma que ya nos viene dada y que no lo podemos cambiar. El último caso de éxito, que es el que presentamos, que hicimos la entrevista para encontrarlo, para recibirlo del partner de Silvestre, fue con Mexas. Que realmente, o sea, lo que hemos conseguido es en base a una segmentación que empieza por meta, trasladarla a GA4. De ahí generar anuncias súper cualificadas que nos lleva a después tener un tráfico hiper cualificado que termina dándole sus datos a través de Connective y que reimpactamos por todos los medios. Y ya no solo utilizando workflows basados en campañas de mailing, sino en pop-ups cualificados con carrusel en función del perfil, en función del estado, en función del origen, sino también a través de notificaciones push. Y después hemos hecho otras cosillas muy interesantes con integraciones y con una herramienta que vosotros también os habéis integrado, que es Spocky. Y bueno, pues la verdad que es súper bien. Hablaba hace un ratito con ella, con Jess, con la fundadora, la chica de Mexas, y está encantado. El crecimiento de este año, que ya ha encerrado, porque es un producto administracional, un 83% de crecimiento, que es una barbaridad. Y ya ha venido un crecimiento del 50%. Al final, Pablo, justamente ligado con lo que estabas comentando anteriormente, cada vez nos integramos con más terceros para crear ese sistema más centralizado, como bien comentabas. No sé si tenéis algún caso así que quieras comentar con algún tipo de integración, como con un DoFinder, un Octane, aparte de con Spocky, no sé. Todas las integraciones que hemos realizado y los propios desarrollos que hemos hecho, la verdad que todos han salido muy bien. Creo que todavía queda mucho por hacer en la parte de integraciones con otras herramientas. Lo que tenemos nosotros es que, al tener desarrolladores dentro de la propia agencia, podemos hacer nuestros propios módulos para poder integrarnos con vosotros. Las que nos vienen dados, la verdad es que nuestra experiencia es con Shopify, que funciona maravillosamente bien, también con Presta, y después con Spocky. Las otras historias de DoFinder estamos viendo, a ver si lo integramos o no, que parece igual, pero lo que estamos intentando es cómo podemos hacer nuestros propios desarrollos para poder integrar toda la data que tenemos de terceros con la propia herramienta. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Muy bien. Y Pablo, si tuvieses que describir Connective en tan solo tres palabras, ¿cuáles serían? ¿Y por qué? Con honestidad. La primera sería resultados. Resultados. O sea, son resultados tangibles. Resultados que son medibles y si lo haces bien, escalables. Después, atención al cliente. Hemos trabajado con muchas herramientas de marketing automation y a nivel de servicio y atención al cliente, a mejor. O sea, no hay duda que el hecho de tener esa proximidad, de ser una herramienta nacional, hace que por lo menos las agencias que somos de aquí, de España, y los clientes nacionales, no sé cómo describirlo, pero capacidad de crecimiento, no es un término, pero sí que es algo que define muy bien. Creo que, como decía al principio de la conversación, Connective es la herramienta, pero si esa herramienta se le aplican determinados conocimientos, estrategias, es que ni propio Connective, creo que a lo mejor me puedo equivocar, conoce hasta dónde puede llegar, porque nosotros cada vez que exploramos algo nuevo, cada vez que hacemos un desarrollo nuevo, cada vez que nos ponemos la cabeza de manera interna, es que salen cosas maravillosas. De hecho, bueno, el challenge este, nos reunimos, Oscar, que es el responsable de Google, de la agencia, Federico, que es el responsable de Meta, estaba el responsable de Connective, y estaba yo, y montamos una estrategia que después hemos aplicado, y entonces está obteniendo unos resultados brutales, brutales es que estamos escalando mucho más de lo que pensamos, tuvimos que hacer, porque digo, el golf flow está bien, pero necesitaba dos o tres, dos o tres, retoques, dos o tres retoques, pero claro, dices, pero si es que nos hemos reunido un grupo totalmente multidisciplinar que cada uno tiene su herramienta, y al final hemos conseguido que el trabajo de uno y el trabajo del otro utilizando Connective haga que Google los resultados sean mejores, los Meta sean mejores, Connective sean mejor, por eso, es una herramienta que creo que tiene un potencial brutal. Y Pablo, ¿qué podemos esperar ver de Tui Digital en un futuro? ¿Qué está por venir? Pues están por venir muchas cosas, o sea, nosotros hemos sido muy discretos, o sea, de hecho, en el último One to One, estoy ahí en Pontevedra, me llegaron a decir, sois los desconocidos más populares del mundo digital, sí, sí, me lo dijeron, da igual, y, bueno, me gustó y no me gustó, porque la verdad que nuestra agencia ha crecido de manera orgánica, o sea, no nos hemos metido ni a hacer potencias, ni nos hemos metido en muchas pistecillas y tal, y bueno, ahora, pues bueno, como me decía Bel de Shopify, tengo que salir de la cueva, y digo, bueno, pues nada, pues saldremos de la cueva. Y después, a nivel de desarrollo, la verdad que estamos haciendo cosas muy chulas, la ventaja cualitativa que tenemos dentro de la agencia es que tenemos desarrolladores, no son desarrolladores que te van a hacer una web, que te la van a hacer, sino que es gente que va un poquito más allá, y estamos haciendo cosas muy chulas, yo que sé, cómo integrar realidad aumentada dentro de los e-commerce, que eso lo presentaremos, algo interesante, sí, si podemos, pues antes del verano, creo que ya lo tendremos todo más o menos organizado, y está realmente chulo, hicimos una prueba, pero todavía hay que afinar cosas, estamos haciendo también desarrollos para la generación Z, para estar dentro de ese ecosistema, de hecho, meta con un cefe poco, que va a hacer un cambio de lo que es de estructura para acercarse a esta gente, y bueno, estamos invirtiendo en inteligencia artificial, de hecho, nada, yo el día 20 ya empiezo un máster en el ISDI, que es un embajador de ahí, y bueno, pues otra vez vuelvo, a las andadas, sí, voy a abrir la mochila, pero bueno, creo que es fundamental, y me voy a ir con, yo creo que es la mejor escuela de negocios de España, y son los que van a estar a nivel formación, la mejor, y a partir de ahí todo ese know-how, lo implementamos, y siempre lo hemos hecho. Y Pablo, ya por último, pero no menos importante, ¿qué esperáis ver vosotros de Connective próximamente? Pues lo que hemos hablado antes, creo que podemos establecer un mayor vínculo entre agencias que tengan un perfil más técnico con la propia herramienta, porque creo que ese know-how entre los dos puede ser muy interesante, de hecho, muchas de las conversaciones que he tenido con Andrés hace tiempo, era cómo mejorar la propia herramienta, y yo creo que muchas de las ideas y aplicaciones que tenéis han salido precisamente de nosotros, sino que me imagino que de muchos, en base a eso, porque creo que nos podemos retroalimentar, que vas a decir, es una agencia que tiene un perfil con más de contenido, más de redes, más... Pero en cambio, si tienes un equipo de desarrollo y tienes un equipo técnico, creo que no solo va a crecer la agencia por utilizarla, sino la propia herramienta por utilizarla, y yo sé que fomentaría grupos de trabajo conjuntos. Bueno, Pablo, pues estoy súper contenta de que hayas venido a las oficinas hoy a visitarnos, espero que vuelvas pronto, de corazón, que vuelvas a Murcia, que esta es tu casa, ya lo sabes, y bueno, espero que hayas estado a gusto y así... Muy bien, muy bien, muy contento, la verdad que tengas de venir a las oficinas chulas y nada, pues a seguir trabajando. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Chau. 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 Gracias por ver el video